Para mí presentar en esta oportunidad a este hijo de mantecal, apúrese viste de gala, lo recibe Monagas con un gran aplauso para recibir en el escenario a Francisco Mercado. Se vino Panchito, vale. Bueno, mi gente bella, buenos días, ¿cómo están ustedes? Un año más cantándote en tu cumpleaños número 15, compadre Jimmy José. Que Dios te bendiga y te cuide y te dé muchísimos años más de vida. Así que, maestro Oscar O'Quilán, ¡suéltala! Primeramente queremos darle gracias a Dios, porque estamos todos por darnos la dicha de estar en compañía de nuestros seres queridos, compartiendo este momento tan especial. Y a la vez quiero darle gracias a mi Dios, bueno, porque el turco no está rascado todavía. Inmenso cajón de Arauca, cajón de Arauca, habla con el canoero. Pregúntale de mi amor, esa muchacha, que es todo lo que yo quiero. No sé por qué me dejó, ayer tarde se marchó, de su pueblo hacia otro pueblo, no fue capaz de olvidarme. Porque me dejó un pañuelo y en el pañuelo decía, hasta luego vida mía me va y pero pronto vuelvo. Ahora quiero preguntarte en qué puerto la dejaste y cómo se llama el pueblo para salir a buscarla. Y es que tengo que encontrarla porque así que ya me muero, esa muchacha princesita de los sueños. ¡Sabraso! ¡Mamá Mireia! Ya nací en toda la alegría, la vida mía se la llevo sus recuerdos. Canta, anda todos los días en las cantinas, yo me la paso bebiendo. A la orilla de ese río donde se fue la mano mío, se la llevo el canoero, algún día la traerá. Pienso que ya volverá porque no se fue muy lejos. Me parece que se hace el que para y que lo estoy presintiendo. Ahora quiero preguntarte en qué puerto la dejaste, dígame lo que no es. Hágame ese gran favor para calmar el dolor. Esa que llegó por dentro, porque si ella no regresa mi vida sería un tormento. ¡Sabroso! Esta se lleva en las Tichulés. Y en las Tichulés. No. ¡Decepción! ¿Dónde está Jacinto? ¿Dónde está Jacinto? Saludos para ti, para tu esposa, compadre querido, para María José. Para toda esa gente hermosa que se encuentra ahí hoy. Me iría en el pecho el puñal de la traición, abriendo heridas fuertes en mi corazón. A veces cuenta tomar la resignación, pero lo hice porque yo soy un varón. No me imparantará su vida, no me imparantará su amor. Borraré de mi memoria sus besos y su calor, para no tener recuerdos de mi peor decepción. No me imparantará su vida, no me imparantará su amor. Borraré de mi memoria sus besos y su calor, para no tener recuerdos de mi peor decepción. Que se la lleve el llano Esteban Pérez Edgardo Ramírez, compadre querido Métete turco, métete turco A cada lágrima le compuse una canción Mientras se ahogaba de penas en mi corazón Quise buscarla para calmar el dolor Pero alejarme para mí fue lo mejor Se barrarán las heridas, ya se acabará el dolor Dicen que cenizas quedan donde antes hubo un amor Pero aquí en el de ella y yo no quedará ni el carbón Se barrarán las heridas, ya se acabará el dolor Dicen que cenizas quedan donde antes hubo un amor Pero aquí en el de ella y yo no quedará ni el carbón No quedará ni el carbón ¿Yuroní? ¡Jesús Medina! Mis mejores tiempos fueron los primeros meses, cuando llegaste mi amor a refugiar A partir del año y yo no quedará ni el carbón A partir del año y medio Y el día que me saltándolo Y el día que 7 empecé te fuiste Sentí un nudo en la garganta Ahí en el pecho un corrientazo Como si me traspasaran El corazón de un balazo Abundo, abundo Cuando sufriamos guayamos Ahora somos felices Sabrá ¡Caña! Para mi compay paraulata Vale, paraulata Donde estés mi amor Y oigas mi triste lamento Lamento en el cual Te pido que regreses con el pie Sena vida mía Me va a matar el sufrimiento Ya que no puedo apartarte Vives en mis pensamientos Donde estés mi amor Y oigas mi triste lamento Lamento en el cual Te pido que regreses con el tiempo ¡Caña! Sena vida mía Me va a matar el sufrimiento Ya que no puedo apartarte Vives en mis pensamientos ¡Caña! Ahora me pregunta Ya vida mía ¿Qué te pasó Para tan mal procedimiento? ¿O acaso se te olvidó Que ante las leyes de Dios Hicimos un juramento Que íbamos a compartir Buenos y malos momentos Y si fui quien te falló Para el amor de los días Corregiré mi defecto Y si es que vas a venir Por Dios mándame a decir Que será pronto el regreso No vaya a ser que sea tarde Venga si me encuentres muerto Venga si me encuentres muerto Que golpecito alegre Se llama Se puso linda la noche Se puso linda la noche Se puso linda la fiesta ¿Cómo no se va a poner Con tanta mujer coqueta? Mis ganas de parraña Cada rato se inclementan Amalaya un trago En mi chepa canta En un arpa resia Ya se refuerza El arpista en las dos manos Por si tocando Las uñas se le revientan Yo me imagino Que esta parraña es para largo Jorapo y trago Hasta que Dios amanezca Ya terminaron de lanzar El último toro Ya mi caballito moro Demostró su fortaleza Con mucho carbo Se lo exhibo A las muchachas Argullazos De su estampa Para ver cual se interesa Yo creo que se interesa La de mirada traviesa La de camisita y cuadro Y una sonrisa muy fresca El cuerpo se me alberta Pensamiento se inquieta Como no se va a inquietar Como una mujer como esta Ahora si voy a bajarme Del caballo Porque yo año Que ya esta servía la mesa Toque sabroso Mestro arpista Se lo pido Yo soy su amigo Y conozco su dentreza Voy a cantar Hasta quedarme roquita Con tal que hace Mi pollito Me escucha Y se compadezca Y no me voy Se lo juro Compadrito Hasta romperme Un besito De su boquita De fresa Arma, manrón Con sabor Venezolano Báilalo Juchy Jacinto Hermano querido Dios te bendiga Hermano Oscar Oscar, Oscar Leiva Gerhorn Tim Heaven Elise Liz OS Se puso linda la fiesta, se puso linda la noche ¿Cómo no se va a poder? Habiendo tanto derroche Yo creo que me enamoraré de la más linda del monte Trigueñita, pelo negro de un incomparable corte Con el oro vos vienes juntando el alba Se moja el alba con el rociante o el monte Un arretajo se paró en la talanquera Como si fuera de mi diosita un reproche De conquistarla no me queda otro remedio Buscaré con doble empeño que me mira y que lo note Así me digan que ya soy un franquitero A esa muchacha la quiero porque ella es mi único norte Por fin saben que con ella ya no creo que no le importe Lo que pasa es que ella sabe que está sobrada de lote Trigueñita de mi vida garcita en el horizonte Andájame el corazón antes que se me desboque Con el oro vos vienes juntando el alba Se moja el alba con el rociante o el monte Un arretajo se paró en la talanquera Como si fuera de mi diosita un reproche De conquistarla no me queda otro remedio Buscaré con doble empeño que me mira y que lo note Así me digan que ya soy un franquitero Se puso linda la fiesta, se puso linda la noche Se puso linda la noche ¿Cómo poder olvidarte si me fallan los intentos Recuerdos inolvidables a los que a diario me enfrento? No tengo la voluntad de tirárselos al viento ¿Cómo poder olvidarte si me fallan los intentos? Recuerdos inolvidables a los que a diario me enfrento No tengo la voluntad de tirárselos al viento ¿Cómo poder olvidarte si me llevo tan adentro? Conceder tu petición De verdad que lo lamento Porque en el tren del olvido para ti no queda puesto ¿Cómo hago para olvidarte la solución? No la encuentro si quieres Soy mi corazón Arránjamelo del pecho Para que veas que tu nombre en él ya lo tengo impreso ¿Cómo poder olvidarte si me fallan los intentos? Aunque yo ya me destrozado de amarte no me arrepiento Tengo en mi mente impregnadas tus caricias y tus besos Esa se me olvidará pero será con el tiempo Aunque me hayas destrozado de amarte no me arrepiento Tengo en mi mente impregnadas tus caricias y tus besos Esa se me olvidará pero será con el tiempo ¿Cómo poder olvidarte si me fallan los intentos? No te llevo tan adentro Conceder tu petición De verdad que lo lamento Porque en el tren del olvido para ti no queda puesto ¿Cómo hago para olvidarte la solución? No la encuentro si quieres en mi corazón Arránjamelo del pecho Para que veas que tu nombre en él ya lo tengo impreso ¿Cómo poder? Jesús Medina Carlito Rojas Cruz Rojas El Ángel Herrera Esta se llama Sin Continuación Aunque me duele en el alma Vida mía debo entender que si acabó nuestra unión Para mí fue un golpe duro, duro, muy duro Pero tengo que aceptar lo total de tu decisión Y yo, que te quise tanto, amor querido ya comprendí la razón Amor de mi alma que ayer te morías por mí Hoy veo que eso no es así Me tomaste a diversión dándome una puñalada Que me partió el corazón Y a partir de ese momento Amor y caridad plante de darle valor Pero fue imposible, se me puso más sensible Y desde ese mismo instante pasó como un ventarrón Que derrumbó por completo el árbol de mi ilusión Abundo, compadre, compadre ¡Epa, mi hermano! Pasó, oro Hoy que los nuestros se acaben Pero que esta jugada me sirva como lección Por mi vida te lo juro, 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 lo juro Que no diré una palabra pa' pedirte explicación Adiós, que te vaya bien Amor querido, le pediré mi oración Amor de mi alma para que el suelo que pises Sea más que firme pa' no darte un tropezón Y que tu nueva conquista no te haga una decepción Ramón Yo seguiré mi camino Fuera y sin rumbo buscando otra dirección Amor de mi alma Y al fin pude comprender Que en tu vida fui un papel Y una historieta de amor Que al leer la última página Quedó sin continuación Agarra en la Babilonia Con tan solo una mirada basta para intimidarme Con esos ojos bellos Lo tierno de tus palabras La belleza de tu cara Y lo negro de tu pelo No sé por qué me intimidas de esa forma Eres la única persona Que me hace alterar los nervios Quisiera que por todas tú fueras mía Sería una gran alegría Si aquí en mis brazos te tengo Pero yo sé que pronto llegaré ese día Pues tengo fe en el destino Quedó usted por algo bueno Y te propongo si a ti no te gustaría Pase el resto de tu vida En los brazos de este negro ¡Ay Dios mío! ¡Qué viva la mujer! ¡Ay Dios mío! Eres alguien especial, una diosa celestial, un pedacito de cielo Al cruzarnos las miradas no me salen las palabras para decir que te quiero Cómo me tratas es lo que más me interesa, con tanta delicadeza me vuelve según el sueño Y más me gusta que un brochazo de tus ojos haga crecer mis antocos para seguir insistiendo Pero yo sé que pronto llegaré ese día, pues tengo fe en el destino que nos dé para algo bueno Y te propongo si a ti no te gustaría, más el resto de tu vida en los brazos de este negro ¡Qué bonito! Aló, aló, sonido Esto se llama y la titulé Indecisión ¿Por qué le llevas la contraria a tu conciencia? Si la pasión dentro de quien se te llama ¿Será que puedes dejar atrás el orgullo y a nuestro amor dejarle libre la entrada? ¿Por qué le llevas la contraria a tu conciencia? Si la pasión dentro de quien se te llama ¿Será que puedes dejar atrás el orgullo y a nuestro amor dejarle libre la entrada? Entrégame tu amor para que sepas Y entiendas quien en la vida te ama ¿Quién es el hombre que está pendiente de ti? Todos los días, de noche, tarde y mañana ¿Quién lo demostrará con hechos y utilizará palabras? Entrégame tu amor para que sepas Y entiendas quien en la vida te ama ¿Quién es el hombre que está pendiente de ti? Todos los días, de noche, tarde y mañana ¿Quién lo demostrará con hechos y utilizará palabras? Para entrar a las mujeres Que vive el amor Que vivan las mujeres Y que vive el cumpleañero Hombre Jimmy Leiva Que Dios te bendiga Hombre Como todos los años ¿Quién tiene su canción? Una tradición para nosotros Honor, placer Compartir contigo, con tu gente, con tu familia Hermanos Airo Barrio Saludos Te darás cuenta que soy el que te apasiona El que te quiere con ansias, pasión y ganas El que te canta susurrándote al oído Y en la mañana es tu sol en la ventana Te darás cuenta que soy el que te apasiona El que te quiere con ansias, pasión y ganas El que te canta susurrándote al oído Y en la mañana es tu sol en la ventana Entrégame tu amor para que sepas Entrégame tu amor para que sepas Y entiendas quien en la vida te ama ¿Quién es el hombre que está pendiente de ti? Todos los días, de noche a tarde y mañana ¿Quién lo demuestra con hecho sin utilizar palabras? ¿Quién lo demuestra con hecho sin utilizar palabras? Gracias compadre, un aplauso para Edgardo Ramírez Pérez Gracias a ti compadre, gracias Y con eso sí me despido Sí, sí, sí Ahí está Jimmy Tú naciste para verme y yo para amarte a ti Naciste para ser reina, yo para hacerte feliz Viste a mi vida el calor, la pasión y el frenesí Mi vida cambió de rumbo desde que te conocí Porque contigo nació la pasión Las emociones y el saber amar Las ilusiones de poder soñar Que para siempre es nuestro gran amor Porque tú eres mi luna, mi sol Mi alfa y omega, principio y final Mi mejor lienzo para dibujar Con tus dulces besos, poemas de amor ¡Adiós! Tú naciste para verme y yo para amarte a ti Naciste para ser reina, yo para hacerte feliz Viste a mi vida el color, la pasión y el frenesí Mi vida cambió de rumbo desde que te conocí Porque contigo nació la pasión Las emociones y el saber amar Las ilusiones de poder soñar Que para siempre es nuestro gran amor Porque tú eres mi luna, mi sol Mi alfa y omega, principio y final Mi mejor lienzo para dibujar Con tus dulces besos, poemas de amor Porque contigo nació la pasión Las emociones y el saber amar Las ilusiones de poder soñar Que para siempre es nuestro gran amor Porque tú eres mi luna, mi sol Mi alfa y omega, principio y final Mi mejor lienzo para dibujar Con tus dulces besos, poemas de amor Se llama no vuelvo atrás Oye esta canción que irá y analízala Hoy si vuelves a mi lado Como si no has hecho nada Hincándote de rodillas Pidiendo que te perdones Que fue un error en la vida Que estabas equivocada Y hoy si estás arrepentida Hoy si vuelves a mi lado Como si no has hecho nada Hincándote de rodillas Pidiendo que te perdones Que fue un error en la vida Que fue un error en la vida Que estabas equivocada Y hoy si estás arrepentida ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Qué te pasó, mi amor? Después que estabas viviendo Mil maravillas Vuelves a mi porque no encuentras salida Cabezas frescas, dicen las cosas tranquilas Me pides que te perdones Como si están mantequillas Y que harías tú, mi amor Si aquí estuvieras Parame en la misma esquina Eso es difícil Tomar otra iniciativa Es como piedra de amolar Cuando sencilla Que después Que si hacelo yo Ni que le den por la orilla Maldad que pollo pide Que gallina no tiene tetas Yo se los he dicho Que cuando eso pasa No hay cúre Más nadie No llores que no hay más nada Compadre Ricardo González Te felicito compadre Por su nueva faceta El hombre lee las cartas ahora Trabaja con el tarot Compadre Nos vemos en Mantecal En el nombre de Dios Primeramente La semana que viene Elías está invitado hermano Nunca me has querido Acercar una invitación Pero vuelvo y te la reitero Nos vemos la semana que viene En la feria de Mantecal El sábado Estará cantando El guerrero del folclor Oh Karol Gilapa Si quieres saber de tu futuro Habla con Ricardo González Lee las cartas ahora Después de una reflexión Empecé Pensé porque valoré Lo que no valió la pena Hoy no voy a permitir Que me engañen tus escenas Que te vengas a humillar Con cara de niña buena Será difícil que donde voy a la paseo me devuelva A tropezar otra vez la misma piedra Yo te caí Sin aviso y sin cautela Me quedo solito Como la primera yema Y que me pidas que Que olvide todo como si nada valiera Cree que con eso se solucione el problema Y que le hagamos un borrón y cuenta nueva Porque yo me baso el dicho Que el que revienda no estrena Ni que le hagamos un borrón y cuenta nueva Porque yo me baso el dicho Que el que revienda no estrena Muchas gracias, los dejo mucho Dios mío bendito Y pronto nos vemos Te canté en tu canción mi amor Tibisay ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!